Con la participación de más de 400 trabajadores de 22 dependencias estatales, la Oficialía Mayor de Gobierno realizó el octavo concurso de activación física para servidores públicos, con la finalidad de promover estilos de vida saludables al interior de la administración estatal. El Oficial Mayor de Gobierno, Luis Miguel Álvarez Landa, resaltó que a través de este concurso se promueve el trabajo en equipo y compañerismo entre los trabajadores. El año pasado tuvimos cerca de 350, hoy elevamos ya 422, se han sumado más dependencias. Es algo que a través del módulo médico hemos insistido mucho, que lo vean que no es una obligación. Al final del día todos, al pasar de los años, vamos teniendo algún malestar. Y esto, quieras o no, nos ayuda un poco a disminuirlo o a prevenirlo. Como parte del concurso, las y los funcionarios públicos mostraron sus mejores pasos, actitud y dinamismo en una coreografía que fue evaluada por un jurado calificador. Luis Miguel Álvarez Landa sostuvo que el ejercicio trae como resultado una mejor calidad de vida e incrementa la productividad, en este caso, laboral. Se vuelve un hábito, es un ritmo de vida que llevan. Los funcionarios, por lo regular, tenemos muchas horas sentados, muchas horas parados, atendiendo a la ciudadanía. Y eso va mermando la salud. Esto es para activarnos, para tener un mejor desempeño, pero insisto, más que un desempeño nosotros, que en su familia vean que ellos están bien, disfruten también una vida saludable. Este año, el equipo de la Secretaría de Salud obtuvo el primer lugar, en segundo, la Contraloría del Ejecutivo, y en tercero, los trabajadores de recursos materiales y prestaciones sociales. También se llevó a cabo la entrega de reconocimientos a servidores públicos con mayor disminución de peso, así como un reconocimiento especial al equipo de la Coordinación de Radio, Cine y Televisión de Tlaxcala, quienes de manera conjunta redujeron 31.4 kilogramos. De manera general, las 22 dependencias lograron reducir 4.946.36 kilogramos. Para Ahora Noticias, Marian Gómez.